Hacer notas, ir a cubrir ciertos musicales. Ellos me cuentan de las historias, de letras de escena, anécdotas, cosas que yo no sé. Sí, soy fanática de los musicales, sí, me gusta el género desde hace mucho, pero ellos saben tanto. Así que estar acá y ser parte de la familia de Musicales Bailes para mí siempre es una fiesta y un aprendizaje cada día. Así que gracias. Y por muchos años más. Bueno, en este día te canto una canción. Este año me tocó ser parte de un musical que se llama ¿Quién retiene a quién? Que ¿Quién te dice vamos a volver? Es una canción, bueno, mi personaje se llama Sofi, es una chica que decidió suicidarse, muy deprimida, tiene una madre con la cual no pudo conectar y tomó esta decisión trágica y esta es la canción que cuenta un poco qué le pasa. Así que no terminamos la noche muy arriba, chicos. Pero bueno, es un gusto para Dani y para mí también compartirla con ustedes. Así que cuando quieran. No me interesa, no me interesa otra oportunidad, voy a elegir el mismo final. Y no escucho cuando dicen aguantar que todo va a estar bien. Y no quiero que me recen, porque a Dios no miro con peste. Y no creo que supere la pena que atrapa mi ser. Como un vidrio, si hace frío, se baña y no te deja ver. Ya no hay quien pueda hacerme reaccionar. Ese fin no es lo mejor que puedo hacer. Se acabó, ya no hay nada para mí. Ya no hay nada para mí.